Lo que parece una simple caja de corcho es en realidad una concurrida colmena de abejorros con un enorme trabajo por delante, el de polinizar toda esta plantación para convertirla en suculentos tomates almerienses. Antes se tenía que hacer de forma manualmente dándole con una máquina y un químico a la flor, de flor en flor. Pero ahora se opta por lo natural, por estos agricultores salados, con el polen que arrastran en sus patas fecundan las flores que luego madurarán en tomates, una agricultura verde que ahorra costes de trabajo y aumenta beneficios. El buen trabajo del abejorro lo que encontramos es más producción de frutos, es decir, obtenemos más rendimiento a lo que es el cultivo. Pero ocurre que el frío no les gusta, trabajan menos o lo hacen mal. Una empresa almeriense ha dado con la solución, colmenas de invierno hechas de poliespán, del mismo material, por ejemplo, que las bandejas de alimentos del súper, para sustituir a las habituales de cartón. Este cartón se calienta y se enfría mucho más rápido que el corcho. Entonces la característica principal que tiene esta colmena de invierno es que está fabricada en poliespán o corcho. Este corcho lo que produce es un aislamiento térmico del exterior, mejorando el rendimiento térmico en el interior del nido. Este ocurrente invento de la empresa almeriense BioVest ya ha llegado a la huerta murciana y a Cataluña, con tal efectividad que ha destronado a las obreras que por excelencia hacían este trabajo, a las abejas.